¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video Si escucha ruido al fondo, discúlpenme, pasa que es el camión de la basura pasando estas horas de mi casa, pero pues dejando eso de lado, ahí tenemos lo que serían las compras realizadas en lo que serían mediados, bueno, finales del mes de septiembre e inicios del mes de octubre han sido bastantes compras que he realizado y realmente pues han sido, bueno, es lo que le digo, han sido bastantes compras así que pues vamos a comenzar porque realmente sí son bastantes lo primero que más o menos voy a mostrar estos ya los había mostrado, de hecho en un video pasa que en el mes de septiembre por las fechas patrias hubo lo que sería el 3x2 volvió el sagrado 3x2 al Samuels y pues aproveché para comprar pues estos tomos que sería el tomo de Venom Millón Venom más allá de Donny Cates y Banco Elo este mes de octubre ya sale el último tomo de Venom de Donny Cates la verdad no quiero que acabe pero de verdad es decir, las preferencias diría que está, vean más allá está completamente cerrado no lo he leído de hecho estos no he leído salvo uno que ahorita les voy a mostrar tengo lo que sería el Universo DC Superman que les sucedió con el Hombre del Mañana de Alan Murray Corsone y lo que sería el tomo de Dawn of X volumen 3 posterior a ello también bueno, más o menos me estoy yendo un poco por orden aunque realmente tengo bastante desorden pero pues vamos a irme por esto resulta que justamente la semana pasada tuve lo que sería la semana de exámenes y evaluaciones del parcial ya saben todo este tipo de cosas de la universidad y pues pasa que justamente el viernes tuve lo que sería mi última prueba así que por lo tanto decidí pues irme completamente pues a comprar absolutamente algo y que mejor que un cómic decidí darme la vuelta a Libre y Infinito que por lo general tiene cosas bastante buenas y de hecho también compré otra cosa que ahorita se va a demostrar y haz de cuenta que compré este que es justamente este número 2 de El Asombroso Hombre Araña de Editorial Novedades desde el 549 y creo que de hecho este cómic yo lo tengo original en inglés pero no me pude resistir a tener su edición en español y pues aquí está aparte de esa portada me gusta un chingo así que tengo un cómic clásico otra vez estos de Novedades otro que compré bueno este lo compré ya otra vez en Samuels que también ya les hice video que es este cómic de Star Wars Darth Vader El Corazón Oscuro del Sid que son estos nuevos tomos que está sacando Panini Comics de lo que sería Star Wars costo de 129 pesos de hecho este creo que es el único que hasta ahora he estado leyendo aquí pueden ver aquí con mi con lo que sería aquí vamos a mostrarlo mi separador del tío Airo hecho por mi buena amiga Rebeca Keylock vayan y siganle en su Instagram búscala así Rebeca Keylock ella sube contenido de arte bastante bueno entonces ella se aventó este tipo de de separadores de la leyenda de Anke entonces pues vayan y y chequenlo la verdad Rebeca si estás viendo esto de verdad de verdad te la rifas mucho así que pues aquí está créeme que se usa mucho el separador así que pues de verdad muchas gracias siguiente de ello pues hazte cuenta que le compré este cómic que desde hace un chingo de tiempo quería a lo que sería un vendedor de Facebook que este desde hace mucho que lo quería y que se me iba pasando y así este de Spider-Man y Batman de Grupo Editorial Beat que pues aquí tenía un costo de 28 pesos pero yo lo compré a 100 pesitos y pues aquí está completamente en buen estado entonces pues es un cómic que yo desde hace rato quería porque pues es un crossover entre dos de mis personajes favoritos que en este caso es Spider-Man y Batman así que pues que no podía dejarlo pasar otra cosa que compré bueno esto ya más o menos fue de Panini tenemos el Domo 2 de Claymore el primero ya lo pude leer la verdad me gustó mucho así que pues de una vez aprovechando de que estuve esta semana clase presencial pues decidí hacerme de lo que sería pues el Domo 2 aquí está como pueden ver esta serie sí la voy a estar siguiendo así que pues aquí está Claymore y también justamente compré este que es el de Star Wars The High Republic de bueno también de los nuevos cómics que está de Star Wars aquí un costo de 69 pesos y pues a ver si próximamente le hago un video este todavía tampoco lo he leído así que pues vamos a ver qué rollo y por último y ya para acabar y de hecho este también lo compré en librerio infinito justamente el día de hoy tuve clase libre así que pues justamente lo compré junto con este pero de verdad que lo vi no lo pude dejar pasar y es Black Snide el DC Comics Absolute Edition de Editorial Televisa porque básicamente es el primer Absolute que publicó Televisa este formato que ya está muerto y pues la verdad es mucho que yo quería esta edición así que pues aquí está la verdad es que sí está bastante chido estaba olvidando de una cosa que de hecho compré y en este caso no fue como tal una no fue que entré a su nuevo cómic sino que pues como tal fue una bueno en este caso figuras que en este caso es este set de Mega Construx de Master Chief contra el Brute Warrior que bueno ya de que es básicamente basado en Halo Infinite este lo compré en Walmart y me salió en nivel de menos que 25 pesitos así que de verdad fue toda una ganga y este lo compré justamente este día domingo y no lo he hecho video aún porque pues estaba esperando para mostrarlo aquí así que pues se viene se viene un unboxing de este la verdad así que pues esténse muy al pendientes pues bien con esto nos despedimos básicamente estas fueron las compras del mes de mediados de septiembre e inicios de octubre espero que les haya gustado si fue así denle me gusta compártanle y suscríbanse recuerden seguir lo que sería las redes sociales del canal principalmente mi Instagram donde estoy un poco más activo y vayan y chequen los canales de mis amigos y colaboradores en este caso mi buen amigo MD Comics vayan y chequen lo que sería su canal que de hecho le tengo pendiente lo que es la reseña del tomo de Star Wars de Darth Vader así que amigos míos si estás viendo este video te prometo que próximamente se viene ese video cuando lo termine de leer también vayan y chequen lo que serían los canales de mis otros amigos y por mi parte es todo yo soy Spider Arsenal nos estamos viendo en el próximo video hasta pronto amigas y amigos si les gusta mi contenido les invito a todos a darse una vuelta por lo que sería el canal activar las notificaciones para que no se pierda ningún video y sobre todo suscríbanse para más videos como este mi nombre es Spider Arsenal nos estamos viendo en un próximo video hasta pronto